Gracias Kimberly, así de fácil poder ganar, mandar la palabra BTV al 2200. Iniciamos nuestro segmento, nuestra salud, por supuesto, tocando temas muy importantes para cada uno de ustedes. Como le mencionamos en horas tempranas, que teníamos que presentar al que toca estos temas de interés para todas las mujeres. Pero desde ya le voy a dar el tema para que formule su pregunta, mejor. Vamos a estar desarrollando este tema que es rejuvenecimiento facial. Si usted tiene alguna pregunta y no es del tema, de igual manera, le recuerdo que puede hacerlo. Las líneas telefónicas van a aparecer en pantalla. Es el 2225-4301-0209. También le damos chance a usted para que empiece a escribirnos por un mensaje de texto o vía WhatsApp al 3182-4375. Le pedimos que empiece a mandar sus mensajes desde ya. Que no espere los últimos minutos de nuestro segmento para que nosotros le podamos dar respuesta. Le damos la bienvenida, por supuesto, al doctor Luis González, cirujano plástico. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, tocando este tema. Que me imagino que en casa muchas personas van a tener dudas y vamos a estar esperando sus mensajes de texto. Claro, Ariel, la señora para mí es un placer estar aquí en Acción BTV, en el sistema de salud, donde vamos a tratar el tema de rejuvenecimiento facial. Así es. Se conoce muchas veces como estiramiento facial o facelift. Pero algo importante es que muchos piensan que esto se ocupa a tener una edad muy superior. 50, 60, 70 años. Pero en realidad, en lo que traigo una plática, podemos ver que a temprana edad se pueden empezar a hacer algunos procedimientos. Ah, ok. Hace tiempo, creo que hace unos dos programas anteriores, hablamos de blefaroplastía. Blefaroplastía es la cirugía estética de los párpados. Es un capítulo aparte. Siempre podemos decir que está dentro del estiramiento facial, pero lo tomamos aparte porque no es bueno combinar una cosa con la otra. Es con aquellos ojos que se miran tristes por los párpados, que hay un exceso de piel, caído, hablamos de eso. Y ese es el rejuvenecimiento específicamente de los párpados. Pero hoy vamos a enfocarnos o enfrascarnos en estiramiento facial o rejuvenecimiento facial. Es bastante interesante saber ese dato porque nosotros solo pensamos, bueno, hasta que esté señor, hasta que tenga tanta edad. Pero bien, también traemos en comparación, ¿verdad?, los resultados que se ven, por supuesto, después de someterse a este tipo de procedimientos. Y el doctor nos va a explicar. Tenemos imágenes también en producción. Ok, en esta imagen que estamos viendo ahorita, podemos comparar la cara juvenil con una cara un poco mayor. ¿Qué es lo que ocurre con el pasar de los tiempos? Se van produciendo múltiples arrugas en la frente. La ceja se va cayendo, se va cayendo el párpado, se va cayendo el tercio medio de la cara. Se van formando los pliegues nasolabiales y se va cayendo también parte del cuello. Ahora, en la siguiente diapositiva que les traje, si la podemos pasar ahorita. Vamos a ver, ahí está. Aquí. Aquí es donde hay esa gran división. Divido el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior y cuello del estiramiento facial. Si nos enfocamos específicamente en el tercio superior, podría decir, Dariela, que esta es la parte donde más rápido tiende a envejecer. De repente puede ser que el paciente esté joven, tenga una edad temprana y ya viene con aquellas arrugas arriba de las cejas, reproducidas por el músculo frontal o también en el entrecejo. Es el área glavelar que le decimos. Ok, entonces, si ponemos la siguiente diapositiva. Que parecen que están enojados muchas veces, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo se produce esto, Dariela y amigos televidentes? El músculo frontal, que es el que estamos viendo para hacer las mímicas faciales, va produciendo unos pliegues en la piel y ahí se van formando las arrugas. Pero no solamente es este músculo, sino que también están los músculos corrugadores y el músculo procerus, donde se van a que vean en los entrecejos unas líneas bastante marcadas. Entonces, para esto tenemos quizás el anterior para que puedan ver lo que sigue. Aquí está. Estiramiento químico con toxina botulínica, el famoso botox a nivel del tercio superior. Esto es en pacientes jóvenes. Ok. ¿Cómo funciona esto? Cuando se coloca, normalmente, ¿qué ocurre? Perdón. Cuando normalmente ocurre, ¿por qué se dan estas arrugas? Se da porque a nivel de esa parte azulita con o café, que es la placa neuromuscular, se va produciendo una liberación de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Y es como que se enciende un fósforo, va produciendo un impulso nervioso y se contrae el músculo. Ok. Entonces, para contrarrestar esto, colocamos la toxina botulínica, que vamos a ver qué es lo que hace en la siguiente diapositiva. Al colocarse la toxina botulínica, básicamente, llega a esa placa neuromuscular, hace una barrera eléctrica, esos saquitos que contienen la acetilcolina ya no pueden salir, consecuentemente, el músculo no se puede contraer y se relaja. Ok. Para esto, el mejor ejemplo que les puedo dar es este joven, en aquel entonces joven, ahora es hasta mayor que yo, Tom Cruise, donde miramos que jovencito ya tenía ese pliegue, ya tenía las grandes arrugas, pero claro, como él se coloca la toxina botulínica, eso pues se disimula muchísimo. Otra paciente joven, en la anterior, miremos a ella, ella es muy famosa también, normalmente eso ocurre, cuando está haciendo las mímicas, se mira como que va a llorar, como que está enojada, no sabemos la expresión. Pero al colocar la toxina botulínica, que le va a durar aproximadamente unos 4 a 6 meses, entonces ya viene el rejuvenecimiento. Esto no es cirugía, pero lo traigo a colación para que podamos ver. Ahora, lo que sí es cirugía es lo que viene, estiramiento con láser con el tercio facial superior. Ahora, claro, aquí es cirugía, miren, en este caso, puede darse en jóvenes de unos 40 años, 50 o más, donde colocamos unas incisiones, por donde vamos a colocar el meter el láser, hacemos una disecar el músculo, produciendo este tipo de resultado. Muy bien, una pregunta, doctor, ¿este procedimiento, este tratamiento es en varias secciones también o en una sola sección? Ok, cuando hablamos de la toxina botulínica, que eso no es cirugía, que debe ser la aclaración, entonces cuando la colocamos, va a pasar de que esos músculos no se van a poder accionar y solamente dura un periodo de 4 a 6 meses. Pero cuando hablamos de la cirugía, en sí, la cirugía, pues esa es prácticamente, le va a durar 7, 10 años, 10 años que no hay que estar recolocando la toxina botulínica. Entonces, ahí teníamos los ejemplos. Así es, teníamos en producción la imagen que estábamos explicando. Vamos a ver si en producción me ayudan. Ahí está la imagen. Ahí podemos ver, obviamente, el lado izquierdo es el antes y el lado derecho es el después, ya de la cirugía láser, del tercio superior. Aquí estamos dividiendo y hablando específicamente del tercio superior. No hemos ido a lo demás, o sea, hablamos de hacer en capítulos el estiramiento facial de acuerdo a lo que el paciente o la paciente vaya a requerir. El siguiente, ahí miramos otra. Fíjese bien, ya esto no es toxina botulínica, sino que es estiramiento facial con tecnología láser. Luego pasamos al estiramiento del tercio medio de la cara. El estiramiento del tercio medio de la cara también se puede hacer con tecnología láser. Se hacen incisiones intravucales, también en la región temporal. Se va colocando ahí el endoscopio y se va subiendo la cara por dentro, por debajo. Y ahí podemos ver, miren el tercio medio que está caído y después ya lo miramos que está levantado. Y todas estas incisiones son escondidas, una por la boca y la otra por la línea donde está el pelito. Ahí podemos ver otros ejemplos donde estamos visualizando el antes y el después, siempre diciendo el antes, el lado izquierdo y el lado derecho es el posoperatorio. Esa es una paciente de 70 años. Están sorprendidos aquí en el estudio. Hay varios pacientes que podemos ir viendo, siempre el antes y el después, puede observar usted cómo esto va mejorando. Es satisfactorio el resultado definitivamente. Sí, ahí lo podemos ver, fíjese bien, enfoquémonos en el tercio medio, a lo que le decimos cachete. Cachete, básicamente lo miramos que está caído y lo vamos suspendiendo. Muchas pacientes piensan, si ponemos la anterior, solo para remachar un poquito, podemos ver de que, da la impresión que bajó de peso, Dariela, no, pero no, no es así. Simplemente los tejidos estaban caídos y fueron suspendidos a través de tecnología láser para el estiramiento del tercio medio. Luego pasamos al tercio inferior. Así es. Para acabar con las imágenes, ahí está. Estiramiento del tercio inferior de la cara, pongamos la que sigue. En este caso, el mejor ejemplo es como que tener un hule que se le está estirando, estirando, se está contrayendo, pero un momento que va perdiendo la elasticidad y entonces van cayendo los ligamentos, va cayendo los músculos, va cayendo la piel. Y luego podemos ver que estas son las incisiones que se van haciendo para levantar el tercio inferior de la cara, también el cuello. Este es el músculo platísima que se va a expander o se va a separar de la línea media. Y luego hacemos la sutura por dentro, todo esto es por dentro. Y luego se va a levantar prácticamente la cara del tercio inferior y del cuello. Ahí podemos ver los resultados. Lógicamente, el anterior o el previo de la cirugía es el izquierdo y el derecho es después de la cirugía. Este es un señor de 80 años, ¿verdad? Miren ustedes cómo se mejora de acuerdo a las características de cada quien. Ahí podemos ir viendo siempre el antes y el después. Incluso tenemos muchas de ellas sin pintura. Aquí tenemos este señor de progreso, fíjense ustedes cómo el tercio medio, el inferior y el cuello estaba bien caído. Esta es la famosa papada que le dicen muchos. Entonces aquí hay combinación de liposucción, láser y levantamiento de la cara al mismo tiempo. Aquí tenemos otra, donde nosotros podemos ver el antes y el después, siempre recordándole que el antes es el lado izquierdo y el después es el lado derecho. Sí. Aquí tenemos otras imágenes. Aquí tenemos otras imágenes y ahí pueden ver, algunas están con maquillajes, otras sin maquillajes. Es algo que uno no puede controlar, pero es importante que ustedes puedan ver que es un rejuvenecimiento facial que se da y se miran bastante naturales. No hay que estirar demasiado porque si no, pues el resultado quizás no es óptimo. Miren ahí, quizás la anterior, pongamos la anterior. En ella, fíjense los párpados. La primera cirugía que hice en Angelina son los párpados. Fue lo primero, después nos esperé un tiempo y le levanté el tercio medio de la cara. Y ya después, la última cirugía que le hice fue el tercio inferior y el cuello. Ahí lo podemos ver, fíjese usted, es una mujer que tuvo un rejuvenecimiento realmente, podemos decir un poco escaso, pero que sí lo podemos ver resultados. Así es, ya vamos a seguir explicando sobre este tema, tenemos muchas más imágenes que explicar, tenemos dudas también, mensajes de texto que darle lectura. Nos vamos a interrumpir por un momento, nuestro compañero Juan Fernando va a contactar a nuestro compañero hasta San Pedro Sula. Juan Fernando, vamos contigo. Gracias a nuestro compañero Jason Maldonado desde San Pedro Sula, dándonos este informe especial a esta hora de la mañana. Nosotros seguimos en nuestro segmento Nuestra Salud, les recuerdo, las líneas telefónicas. Tenemos un tema que estamos desarrollando, pero de igual manera, si usted tiene alguna pregunta, de igual manera la puede hacer al 2225-4301-0209. O escríbanos por un mensaje de texto vía WhatsApp al 3182-4375. Aproveche, aproveche al doctor Luis González que lo tenemos aquí el día de hoy, después se va a lamentar de no hacer su pregunta ahí en casita. Estamos hablando de rejuvenecimiento facial, pero tenemos mensajes de texto y le voy a dar lectura a cada uno de ellos. Dice por acá, doctor, tengo 52 años, me gustaría quitarme la grasa de la barriga, mido 1.52. Y peso 170 libras, nos dice la televidente. Correcto, excelente. Bueno, creo que hace unos tres programas atrás, aquí mismo en Acción BTV, desarrollamos el tema de abdominoplastía, o creo que fue la anterior. La anterior. Sí, fue la anterior y ahí pues básicamente demostré de que la abdominoplastía, en este caso, no está tan relacionada con el peso o lo que uno, lo que el paciente quiere hacerse. Entonces, tiene que ir a una evaluación, por supuesto, porque lo que nosotros necesitamos ver es qué tanto cae el colgajo o el delantal, delantal abdominal, que se le dice muchas veces, y hacemos varias pruebas. Entonces, puede ser que tenga un poco pasadito de peso o puede ser que sea delgada y que muchas la critiquen, es decir, ¿qué fue hacer donde el cirujano plástico si era delgada, no ocupaba? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque la paciente puede estar delgadita y se le hacen aquellos rollitos, el abdomen está flojo y es donde hay que reanimarlo, hacer que los músculos peguen unos con otros. A veces podemos encontrarnos con que la paciente o el paciente, porque los hombres también, si hace este tipo de procedimiento, tenga un tipo de hernia, una hernia umbilical, que quizás la tenía desde jovencito, algo congénito, pero con el tiempo se fue haciendo más grandecito y al mismo tiempo ahí le hacemos la reparación, se quita el exceso de piel y mejora, por supuesto. Entonces, yo lo que le recomiendo a nuestra amiga televidente es acudir a una evaluación para ver si es candidata a esta cirugía. Muy bien. Nos dicen por acá, bueno, ¿cuánto cuesta la consulta? Eso ya vamos a dar las líneas telefónicas que usted pueda contactar al doctor para que pueda buscarse a la clínica y hacer todo su tipo de consultas. Nos dice por acá, buen día, doctor, me hice una reducción de senos, pero me quedaron flácidos. Quería saber qué procedimiento me tendría que hacer para tonificarlos o poder hacer algo. Claro, algo importante, ¿no? Ahí nos dicen el mensaje, hace cuánto tiempo se hizo los senos, las mamas, la mamoplastía de reducción. Sí, de reducción. Entonces, con el tiempo, el cuerpo vuelve a producir más piel, la piel se va perdiendo la elasticidad, así como hablé ahorita en la cara, que va produciendo. Entonces, lo que hay que hacer son retoques. Todo este tipo de cirugía estética que se da en los pacientes, hablamos de retoques. ¿Y qué es retoques? Retoques, retoques básicamente es ir a quitar exceso de piel que ha producido o porque ha perdido la elasticidad. Entonces, hacemos las incisiones, nosotros hacemos mediciones y de esa manera tonificamos la mama de acuerdo a la cantidad de piel que nosotros vayamos a quitar. Muy bien. Las líneas telefónicas están habilitadas. Tengo más mensajes de texto. Nos dicen por acá si en la cirugía total de cara va incluida los ojos y cuellos y si es anestesia total. Bueno, y el costo, nos preguntan también, ¿y cuánto tiempo es la recuperación? Muy bien. Eso fue lo que expliqué, Daria, y amigos televidentes. Los párpados usualmente se hacen aparte, se hacen solo. Es lo primero que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque al hacerse la cirugía de los párpados es un cambio bastante dramático. Una vez acá, creo que hace tres o cuatro programas atrás, hablamos sobre la blefaroplastia y pudimos ver los cambios. Muchas mujeres o hombres donde podíamos ver el antes y el después, miramos que quizás que con eso ya no ocupaba algún otro más tipo de cirugía. Entonces, se espera un año, seis meses, dos años o no hacerse el resto para después ir haciéndose poco a poco, paulatinamente, los resultados. Algo que ustedes miraron en muchas de las pacientes que operamos, quizás la última que pudimos ver, tal vez se la podemos poner en la imagen, la última, Angelina, que está por ahí. Bueno, lo primero que le hice a Angelina fueron los párpados. Con ello, ella quedó muy contenta y tres o seis meses después le realicé estiramiento láser a través del tercio medio. Y a los seis meses después le dijo, sí, doctor, definitivamente ya va a ocupar la otra. Le hice el estiramiento del tercio inferior y del cuello. O sea, que fue paulatinamente. Creo que la que sigue, la que sigue, creo que es la última que teníamos. Es la última. Muy bien. Pero de igual manera usted puede observar, yo observar, ¿verdad?, los cambios que realmente son los resultados que uno espera después de hacerse un procedimiento de esto. En producción estamos buscando la imagen para poder comparar y que usted también observe ahí en su casita. Si lo está pensando o tiene alguna consulta, también poderla hacer. Sí. Probablemente en ella es, si buscamos la oblicua, esa es la que está de perfil. Pero la anterior, ahí, ahí. Bueno, la anterior creo que es una de frente a donde miramos que los párpados, ahí están, los párpados están bastante caídos, las cejas están incluso asimétricas. Entonces, lo primero que dice Angelina fue quitarle el exceso de piel de los párpados superiores y los párpados inferiores. Tres meses o cuatro meses después le levanté el tercio medio de la cara. O sea, esto no lo hice de un solo, contestando la pregunta de nuestra televidente, que amablemente nos hizo la pregunta, ¿verdad? Entonces, después, casi al cumplir ocho meses, le levanté el cuello y el tercio inferior. Pongamos la que sigue, ahí podemos visualizar esa parte. Ahí está. Ahí podemos ver de que se rejuveneció y con esto quedó ella muy contenta. Fueron cambios que se dieron paulatinamente y así el paciente lo disfruta más. Cuando hacemos todo, que fue ya contestando la pregunta de nuestra paciente, se inflaman horriblemente. O sea, se inflaman mucho y el resultado se va viendo mucho tiempo después. Entonces... Tarda más. Exactamente. Mi experiencia, que ya tengo más de 16 años de ser cirujano plástico, he visto en el transcurso de toda mi carrera que la mejor forma es hacerlo poco a poco, paulatinamente, siempre buscando la mejor tecnología. Esto es importante que ustedes miren que es tecnología láser, la que se ocupa acá. Y de esa manera miramos resultados naturales y las pacientes están muy contentas. Muy bien. Le vamos a dar chance a los televidentes, por supuesto, que marquen la línea telefónica o sigan mandando sus mensajes de texto. Nos vamos a separar por una brevísima pausa, pero enseguida regresamos con más aquí con el doctor Luis González en nuestro segmento Nuestra Salud. El texto, dándole lectura de que usted nos ha escrito al 3182-4375. Tocando temas bastante interesantes. Nos dicen por acá. Vamos a ver. Hola, buenos días. Soy una paciente operada de cáncer de hogarios. Me he puesto quimios y hace un mes, vamos a ver, me operé. Pero en diciembre me operaron para hacer una biopsia, pero no me gusta cómo se me ve la cicatriz y la barriga. Vamos a ver, me están llamando. Parece que fuera, vamos a ver, bueno, ahí dice otra palabra. No me gusta cómo se ve. Tengo 48 años de edad, pesa 72 kilos y quiere que le digamos qué se puede hacer y cuánto hay que esperar después de esa cirugía. O sea, lo que no le gusta a ella es la cicatriz de la barriga. Usualmente lo que necesitamos para hacer lo que nosotros conocemos con el nombre de Ariela de revisión de cicatriz, que es retirar o remover esa parte de la piel que se mira un poquito fea y hacer un cierre estético bonito, tenemos que esperar mínimo seis meses. Si la cirugía de ella fue hace seis meses o la última, en este caso, quimio y radioterapia, cuando el tejido es radiado o cuando ha aparecido también por la quimioterapia, tenemos que esperar seis meses. Seis meses es la regla aproximadamente en adelante. A veces este tema de seis meses puede durar hasta dos años para podérselo hacer. Pero que sí se puede hacer y mejorar, por supuesto que se puede mejorar. Sí, porque ella nos describe también que al parecer, o sea, nos describe que le dejaron como que fueran dos partes, o sea, una división y se ven dos partes en su cuerpo. Entonces eso es lo que a ella no le gusta. Es correcto, sí se puede mejorar, claro que sí. Nos dicen por acá, doctor, para operarme los pechos, porque son muy grandes y me pesan, dice, ¿cómo hago? O sea, también preguntan si en algún hospital del gobierno lo hacen estatal. Bueno, tendría que ir a su clínica de igual manera a revisión, me imagino yo, de la televidente. Sí, lo que ocurre con los hospitales estatales es que pasan abarrotados de la cirugía reconstructiva. Niños quemados, niños con labioleporino, accidentes donde se figura la cara, adultos que se queman, las interconsultas de otros servicios donde hay falta de piel y hay que colocar injertos de piel, cánceres en la cara, etc. Pasan realmente llenos, no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero nunca hay cupo, ni siquiera para los pacientes de emergencia. Y así estamos hablando de todos los hospitales que donde haya cirujano plástico reconstructivo. Por eso es que no se hace. Muy bien, también tengo la consulta, es de una joven, aproximadamente 14 años de edad, pero sus pechos son demasiado grandes, al total que tiene dolor de columna, camina a Cusca. O sea, ¿se puede también hacer una cirujano a esa edad? ¿Es adecuado, es recomendado? Aquí tenemos excelente pregunta. Mire, Dariela, aquí tenemos que valorar. Es una niña de 14 años. Si ella continúa con sus mamas, la columnita se le va a ir arruinando. Le puede producir algo que se llama hernia de núcleos pulposos a nivel de la columna cervical. Entonces, lo mejor en este caso necesitamos ver. Hay unas veces que tenemos que decir, ah, bueno, no están tan grandes. O sí, están demasiado grandes. Se va a producir un problema en potencia. Hay que operarla. Pero si todavía aguanta hasta los 18 años, después de los 18 años. Pero si en los 14 años son tantas las molestias, hay que correr a operarla. Muy bien. Ese tema ya lo estamos agendando con el doctor, por supuesto, porque tenemos preguntas de nuestros televidentes. Cada cuánto también se cambia el silicón, obviamente, que se pone en el procedimiento cuando usted se quiere agrandar sus pechos o la reducción de pechos. También hay preguntas de nuestros televidentes. Lo vamos a tocar. Tenemos agendado para la primera semana de octubre, ¿verdad? Sí, creo que es el 2 de octubre. El 2 de octubre, el doctor nos va a visitar y va a tocar ese tema con nosotros. Tenemos comunicación en producción, me dicen. Tenemos una televidente que quiere hacer su consulta. Buenos días. Muy buen día, doctor. Quería saber si usted ha considerado algún tratamiento para las manchas faciales, la mancha color marrón. Sí, 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 por supuesto que sí. En nuestra clínica hacemos tratamiento para esto. Tenemos varios tratamientos específicos, dependiendo porque en algunos funciona el láser directamente, en otros hay que ver si es un trastorno hormonal, hay que correr el trastorno hormonal. En otras se ocupa dermabrasión, en otras se ocupa peelings, está el PRP. Son múltiples tratamientos que tenemos para ofrecer en este caso. Sí se puede. Muy bien, para ir en conclusión y también porque esto es educativo, no solamente porque yo deseo hacerme una operación o escucho, ignoramos estos temas. También escuchamos que hay operaciones gratis de rostro, en el caso, vinculándolo al tema que estamos tocando, iniciamos, ¿verdad? De repente dicen, hay operaciones gratis en un hospital gratis de rostro y va. Pero, ¿qué es lo que pasa con eso? O sea, hay que buscar realmente, como indican ustedes, un especialista indicado a lo que necesita hacerse también, no solo irse porque hay una operación gratis. Sí, y es importante también, excelente lo que acaba de tocar ahorita, Dariela, es importante el récord de cada cirujano que está capacitado para hacer. Para que ustedes tengan una idea, uno pasa por un entrenamiento de médico general que son ocho años, en el caso mío. Después estudié cirugía general que son tres años, luego estudié cirugía plástica y reconstructiva tres años más y luego en Estados Unidos, de Norteamérica, estudié un año de cirugía estética facial y un año de cirugía estética corporal. Son 16 años de solamente entrenamiento para poder dar este servicio. Por eso, yo tengo la capacidad, Dariela, de hablar un día de rinoplastías, otro día hablar de implante de cabello, otro día hablar de cirugía de párpados, implantes de glúteos, implantes de pantorrilla, todo el cuerpo. Por eso es que uno estudia tanto para conocer bien el cuerpo humano y su especializarse. Así es. Fírmeme aquí el canje, por favor, doctor. Ya nos vamos a ir a la clínica del doctor para que nos desarme y nos arme de nuevo. Bueno, si usted también está pensando en contactar al doctor, anote en estos momentos, le doy las líneas telefónicas para que usted pueda visitarla en Clínicas Mía, al 22-63-5602. Así es, ¿verdad? Sí. Y al 98-88-01-14. Es correcto. Y también, importante anuncio que tengo es que este miércoles 28 de septiembre estaré en San Pedro Sula, en el Hospital del Valle, en la Clínica 314, allá en San Pedro Sula, dando consulta a pacientes preoperatorios que desean operarse o que tengo varios posoperados de todo este año, por ejemplo. Entonces, se puede comunicar a los teléfonos que dijo Dariela, específicamente el celular, el 98-88-01-14. Y el 22-63-5602, ¿qué hora va a estar en el Hospital del Valle? A partir de las 8 de la mañana, pero no es por orden de gas, sino que es por cita, porque si no, se acumulan muchos pacientes y hay una decisión especial. Bueno, haga su cita y aproveche al doctor. Muchísimas gracias, doctor Luis González, por habernos acompañado. Tenemos pendientes muchos temas que desarrollar. Él ya está en nuestra agenda, él ya es de la casa de Acción BT de nuestra gente. Nosotros nos separamos por una breve pausa, enseguida regresamos con más aquí en Acción BT de nuestra gente. ¡Gracias!